El sector del Puente El Cristo, donde las rocas parecen haber sido particularmente pulidas por una fuerza superior, se encuentra en la localidad de Las Melosas, donde se puede apreciar lo bello de la montaña, pudiendo encontrar flora y fauna nativa como cóndores surcando los cielos de los Andes centrales. ¿Cómo llegar al Camino Las Melosas? Saliendo de Santiago desde el cruce de las Vizcachas, esquina de Avenida Camilo Enrique con Avenida Izaguirre, puede avanzar por el camino pavimentado por la ruta principal del Cajón del Maipo, la G25, en dirección al Embalse del Yeso. Siguiendo por esta misma ruta, G25 maneja unos pocos kilómetros más y se encontrarán con una bifurcación que dirá Quiltegos, donde tendrán que doblar a la derecha. Aquí habrán llegado al Camino Las Melosas, por donde manejando unos 5 minutos más o menos, llegará el Puente El Cristo, el cual cruza el río Maipo. Es justamente bajo este puente que se encuentra esta formación ropa. Bueno, estamos cruzando aquí el Puente Nuevo del Cristo y por aquí, esto lo rompieron, aquí había un caballero que cobraba plata, por lo que vi en algunos foros de internet. Así que, dicen que es un trekking de aproximadamente 10 minutos, pero que el paisaje es espectacular, sobre todo para la gente que es de acá, de Santiago, que no tiene tanta maravilla como en otros lugares de Chile. Pero siempre nos la ingeniamos para buscar nuevos lugares, para mostrar acá en tu canal de Viajantes Celes. Bueno, después de haber bajado todo ese camino, llegamos aquí a la orilla del río, y ya por este lado, podemos ver una pequeña cascada. Nos vamos a surcar, porque estamos buscando el camino para donde tenemos que caminar. Igual ahí habían unos chicos ahí que están compartiendo, tomando su algo. Seguimos nuestra bajada, y bueno, está de más decir que si van a venir para acá, tratan de venir con zapatos de trekking. Si vienen con zapatos normales, de estos para salir, lo más probable es que se puedan resfalar, tener un accidente, y la idea es que vengas, conozcas y lo pases bien, que no tengas que lamentar nada. Bueno, desde acá ya se puede apreciar por donde tenemos que pasar, ahí arriba se ve el puente. Y va a tener que venir preparado para meter los pies en el agua, aparentemente. Bueno, para seguir avanzando, tienes que venir con tu traje de baño, porque sí, ahí se ve que todo podía avanzar tranquilamente. No pude seguir cruzando porque iba con equipamiento que podía dañarse con el agua. Pero, desde acá, desde debajo del puente del Cristo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, o regalas un like. Si tienes alguna pregunta, deja tu comentario. Y aquí te vamos a dejar dos videos del Cajón del Mayo. Uno del Mirador de los Cóndores, y el otro del Embalse del Yeso también, para que sigas disfrutando de estos paisajes. Y, si es la primera vez que vienes a nuestro canal, suscríbete. ¡Hasta la próxima! Ojalá les haya gustado este video. Ayúdanos siguiendo nuestro canal, comparte este material con tus amigos, y síguenos en nuestras redes sociales como Viajante Series.